Música Durante dos días, 10 organizaciones campesinas y delegados de las comunidades se reunieron para discutir sobre la mejor opción para la conservación y restauración de la Serranía de San Lucas. Estas organizaciones ratificaron su compromiso con la protección ambiental de su territorio, así como su preocupación por la difícil situación en materia de derechos humanos que se vive en la región. Durante los días del 16 y 17 de abril estuvimos reunidas 10 organizaciones que están alrededor de la Serranía de San Lucas, entre las que están Aramigua, Caucopana, la CBC, Funcoproma, Sazomigua, Samisurfe, de Agromisbol. Y digamos que el objetivo de la reunión era plantear una posición unificada ante el Ministerio de Ambiente con ánimos de garantizar la conservación de toda la riqueza que existe en la Serranía de San Lucas, pero también asegurar la permanencia de las comunidades que lo han habitado históricamente. La propuesta de todas las organizaciones y la voluntad de todas las organizaciones siempre ha sido la conservación y la restauración de la Serranía de San Lucas. En eso estamos de acuerdo todos. Lo que no hemos definido es cómo lo vamos a hacer, pero para el país colombiano debe quedar claro que todas las organizaciones que existimos en el sur de Oliva nos interesa la conservación y restauración de la Serranía de San Lucas. Estas propuestas fueron presentadas en una reunión conjunta al Ministro del Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo Urrutia, a la Directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda Londoño y a representantes de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Minas. Y le pedimos cordialmente al Ministro tomar nota de las siguientes preguntas, las cuales van a facilitar o van a apoyar mucho de lo que viene siendo este proceso. La primera de ellas, muy concreta, es ¿el Ministerio quiere un área protegida con gente o sin gente? La segunda de ellas es lo siguiente, una apuesta integral de conservación en la Serranía de San Lucas será exitosa si las comunidades tienen una participación decisiva y activa en todo el proceso de declaratoria, administración y manejo de la estrategia de conservación que definamos. En ese sentido preguntamos, ¿se va a tener en cuenta las decisiones de las comunidades, incluso si es una propuesta nueva y propia? La respuesta es que por supuesto estamos trabajando con la gente que está ahí y que uno de los objetivos del área protegida que queremos trabajar con ustedes es la de un área que reconozca a la gente que está allá y que además quienes están allá sean quienes usen de manera sostenible los recursos naturales que están allá con las actividades tradicionales que se vienen realizando. La otra pregunta es si la administración es con las comunidades, pues también la respuesta es sí. Partes Nacionales tiene un trabajo ya aprobado en muchas áreas en donde la administración y manejo es conjunta con la comunidad local. Se crearon compromisos de presentarnos otras iniciativas como las que han trabajado en el Chocó de cogobernanza de figuras de protección ambiental, el tema con afrodescendientes de un buen manejo para la minería artesanal, los acuerdos que se han llegado con la agencia nacional de tierras para poder utilizar territorios de la ley segunda de reserva forestal y el gran consenso es que Parques va a trabajar de la mano con la agencia nacional de tierras y la agencia nacional de minas para presentar una propuesta integral para la serranía de San Lucas. que si las comunidades del sur de Bolívar no se ven inmersas en la decisión va a ser una decisión más de escritorio para que las comunidades del sur de Bolívar se sometan o aporten a la conservación deben de estar inmersas en la decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!